Para el próximo capítulo de Café con Aroma de Mujer, la secretaria de Gaviota está hablando por teléfono y dice que le está llamando a Bogotá para ver si ellos recibieron un fax. En ese momento Salinas está escuchando la conversación y empieza a mirar el computador. Luego Salinas va todo enojado a buscar a Gaviota y le dice que le parece que él le había dicho que el informe del bienes tenía prioridad. Gaviota le pide disculpas y le dice que ella solamente quería ayudar, mientras este le interrumpe y le dice que quería ayudar al Dr. Vallejo porque el comité no existe. Salinas muy enojado empieza a gritarle que entonces Avellaneda es un invento y él es un fantasma. Luego se ve a Sebastián hablando con Marcela. Este le dice que quiere saber qué hay entre Gaviota y Salinas porque Gaviota le dice a su mamá que si a Salinas le gusta a ella que si es así muy mal porque para enamorarse se necesitan dos. Pero su mamá le dice que un clavo saca otro clavo y quizás sea el hombre perfecto para ella olvidarse del Dr. Vallejo. Lucía le dice a Sebastián que nadie se ha atrevido a contar quién es Gaviota de verdad y que si él lo deja por Sebastián va a acabar con esa mujer que va a acabar con Gaviota revelando todos sus secretos. Este le dice que tiene una corazón a que entre ellos dos pasa algo y que ojalá no sea cierto porque no lo soportaría. Gracias. Gracias.